Hola familia, ¿cómo estás? El día de hoy vamos a aprender acá en la huerta cultivando con Santi a cómo fabricar un insecticida casero para nuestras plantas que es para una plaga de mosca blanca o mosca de sustrato que les va a servir ya que a base de esos cítricos que tiene esta sustancia que vamos a aplicar a nuestro colpeceador para así mismo echarlo a nuestras hojas a donde esté esa mosca pues combatiendo nuestra planta lo que vamos a hacer es ayudarle a nuestra planta para que no llegue pues a matar nuestra planta del todo así que familia, si estás viendo este video te invito a que te suscribas acá abajo y me dejes un comentario como a tu huerta o tu huerta hermano si tienes una duda sobre este video y comparte este video con tus familias y amigos y hazle un me like, así que familia, la idea es que cuando tienes una mosca de plaga ya que este que vamos a matar ya que vamos a agregar una gran parte de limón porque primero lo que vamos a hacer es dividir el limón para que con nuestro exprimidor lo agreguemos a un vaso y para que vayas conmigo vas a listar un limón un exprimidor donde exprimas tus limones y un vaso que tengas en este caso te voy a utilizar un vaso transparente para que si mismo veas la sustancia que le voy a echar y ha pulverizado dependiendo del pulverizador vas a echar la gran parte del limón lo que vamos a hacer es dividir el limón en dos partes, exprimirlo y vamos a agregar otro poquito de agua dependiendo para que no los cree tanto ácido concentrado para que así mismo no vamos a hacer un error en nuestras plantas así que vamos a cortar el limón, demuestro como vamos a hacer y comenzamos y cuales van a ser nuestras plantas lo que yo considero cuando, miren vamos a hablar de mosques, están llegando bueno familia, para lo que vamos a hacer estas moscas solo se pegan a las plantas entonces lo que vamos a hacer es por toda nuestra huerta hacer, porque mira, esta planta lo que vamos a hacer es alejarla al exterior de la huerta porque lo que vamos a hacer es que estos, por decirlo así, es un insecticida que va a espantar a nuestras moscas y alejarlas así que vamos a picar por toda la huerta de por donde estén las placas de esto, porque mira, es verdad, no te digo mentiras es esa mano de plaga que tengo, así que familia, ya que me he dado cuenta, vamos a hacer este video así que comenzamos, ahora sí, vamos yo en este caso voy a comer un bisturín para dividir el limón ojo en al cortar, si, si no tienes experiencia casi, pues que lo haga un mayor o tu mamá que te ayude si estás viendo este video, bueno familia, quedan dos partes divididas bueno, acá lo voy a hacer bueno, la idea es que cojamos, yo siempre utilizo este pulverizado cogemos menos de media de agua y cogemos nuestro exprimidor lo abrimos y lo que vamos a hacer es que introducimos nuestro limón y exprimimos esto ya les muestro como queda bueno familia, nos ha quedado así así, una cantidad y lo que vamos a hacer es introducirlo un rato de líquido listo y va a quedar así blanco ¿sí bien? bueno lo vamos a batir y lo vamos a dejar reposar por mil y bueno familia lo que vamos a hacer por otra parte es coger nuestra planta ya que haya reposado por un minuto y vamos a coger donde esté la mosca blanca como pueden ver esta planta y vamos a agregarla y vamos a abrir acá va vamos a poner la mesa y si nos vamos a gastar todo en una planta pues la idea es que nos gastemos todo pero que matemos a esa planta ahora vamos a pulgar nada para que así mismo no se lo caen aquí y así mismo le vamos echando bastante cuidado ¿listo? y lo que vamos a hacer es alejar a nuestra planta y para que así mismo cuando vayan las moscas a emigrar no se nos queden en nuestro huerto vamos también a repelar la mosca el sustrato pero de otra forma ya pensé así que vamos a despulverizar por toda la parte bueno familia ya que vayamos dejamos este pulchito y cuando es necesario agregamos a nuestra huerta eso pero de otra forma te lo enseñé a hacer así que vaya esto para eliminar como te dije al final al principio del video para vamos a cortar nuestro limón y lo vamos a poner en nuestro sustrato y que quede como así partido en varias huertas y lo que vamos a hacer es desfaz y lo que vamos a hacer es agregarlo al sustrato ya te muestro bueno acá esta planta lo vamos a agregar así esparcir para eliminar la mosca del sustrato y pero no lo vamos a aplicar tan cerca del tallo principal de la planta para que así mismo no nos haga daño por el interior de la planta y cogemos y aprovechamos y la hacemos nuestra pasada con nuestro pulverizador casero que hacemos agregamos por todo lado por donde quieras por debajo así no detenga te recomiendo que lo haga bueno familia por otra parte ya que vayamos espolvorecidado nuestro limón vamos a hacer una gran cantidad para nuestro huerto pero ahí si no vamos a gastar limones o dependiendo si vas a hacer el insecticida para tu huerto si es demasiado grande pues yo así rinde porque cuando echamos un este con dos ya le estamos agregando o con tres a tu a la planta así que familia si tienes árboles pues estás invitado a que te unas al canal en esta burbujita que te ha montado acá y que te suscribas y así mismo estarías ayudando mucho al canal a seguir creciendo de una manera increíble con la ayuda de Dios y familia hasta aquí fue el video y que Dios los bendiga chao familia nos vemos en el próximo video domingo